Dice una fábrica de conservas, yo te digo como yo lo pienso, tiene 800 kilogramos de guisalto, esto va a ser un límite, esto va a estar la derecha de un menor o igual, ¿vale? La lata pequeña, vamos a llamar a lata pequeña, el número de latas pequeñas va a ser, contiene 200 grados, y nos da un beneficio de 10 centímetros, y a las latas grandes, y al número de latas grandes, y ese es el número de armas, tiene 500 gramos, y un beneficio de 30 centímetros, pero solo tendría una para bloquear, una ecuación para, no, para poner a tomar. Bueno, si en el almacén solo disponemos de 2.000 latas pequeñas, y 1.000 grandes, entonces como esto es número de latas pequeñas y número de latas grandes, número de latas pequeñas, 2.000, pues X tiene que ser menor en lugar que 2.000, número de latas grandes, 1.000, y tiene que ser menor en lugar que 1.000, y también tiene que ser X más o igual que 0, y más o igual que 0. Determine la cantidad de latas de cada tamaño, entonces la ecuación que te queda es que 200 gramos de guisante de la chica más 500 gramos de las grandes, tiene que ser menor o igual que 800.000 gramos. 800.000 gramos de trabajo. No vale. Te queda un montón de trabajo y te ha quitado 0, Y con estas 2. Lo hagas. Ahora, te ha quitado 0, ¿porque? Y es X, para que no ocupe tanto, para que no tenga tanto cero y ya. Qué bueno, sí. Claro. Divido todo entre 100. Ah, vale, sí, sí, vale. Entonces la voy a por aquí. Pero entonces, ¿cuáles serían las ecuaciones? Esta. Esta, esta, que la tenéis que suponer tú, esta. Y esta. Y no sé, haría nada con lo del beneficio. Ah, vale, esa es la función objetivo. ¿Lo hago ya? Sí, pero... Ah, vale, sí, la he puesto y el tiro todo. Vale, pues lo voy a poner. Lo de la tabla, entonces sí lo he planteado bien. Bueno. No, ya, es que siempre me equivoco en la ecuación. Fíjate que esto va a ser un cuadrado con una recta así. Pues esto es un cuadrado. Entonces voy a despejar la idea de I, I, menor o igual, 8.000 menos 2X partido 5. Voy a despejar la X, ¿cuál preferís despejar? Sí, me da igual. Hago la tabla. Siempre despejo la X. Si aquí es 0, queda... 8.000 entre 5. 3.600. Y si vale 0, queda... 4.000. Entonces, me dibujo. Tengo que tener cuidado porque te va a llegar 2.000, 1.000 y 4.000. La X te va a llegar a 4.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Y aquí también. X menos el tercero y menos el tercero no las dibujo. Y ahora que se va a llegar a 3 valores. X menos el igual que 2.000, ya son. X menos el igual que 2.000 sería... De aquí para acá. ¿Lo veo, no? ¿Va bien? X menos el igual que 2.000. De aquí para acá. Vale, sí. Y menor o igual que 1.000 sería de aquí para abajo. Y ahora la otra, el de un más verde, que va de... 0, 1.600 sería más o menos por aquí. Hasta 4.000. Y la parte que me vale va a hacer la de abajo. Te lo demuestro, ¿no? Si yo sustituyo... ¿Cuál hace la parte? La de abajo. ¿El chiquitito? Ah, no es eso. Si yo sustituyo el 0, 0 aquí, me queda 0 menos el igual que 8.000. Las otras son obvias. Entonces, la parte que me queda es... Pero en selectividad, aunque sea obvia, tengo que ponerlo. Hombre, claro. Entonces, te voy a marcular estos dos puntos. ¿Sí o no? Sí. Porque este es obvio, el 0, 0. Se lo llama A. Espérate, ¿cuáles serían los puntos que... Este? Este, que es el 0.000. Este, que es el 0.000. Y ahora el D y L. Que son muy fáciles. El D es calcular, arroja con la verde. ¿Qué lees? La verde con la azul. Cierto. El D hemos dicho que es... La arroja con la verde. La arroja con la verde. Sería igual a 1.000. Igual a 8.000. 8.000 menos 2x partido 5. ¿Cuál es la... La fuerza de los colores? Mira, la verde con la roja. Este momento. Vale, sí. Igual, no me quedé. 8.000 menos 2x partido 5 igual a 1.000. 8.000 menos 2x igual a 5.000. Queda igual a 1.000. Igual a 1.000. El D. No hay más, pero bueno. ¿El dibujo? Sí. ¿Por qué? 1.000 por aquí. Y gráficamente eso se haría haciendo paralelas a eso, ¿no? ¿Cómo? Es que la maestra dijo algo de hacerlo gráficamente haciendo paralelas o no sé. Yo, no sé. El dibujo mío es... De la manera analítica. Ah. Esto es manera analítica. O sea, hace coacciones. No mirando a mí, no más. No. No es muy bien. La E es... La verde con la azul. El que es igual a 2.000. E igual a 8.000. Menos 2x partido 5. Entonces, si yo la x aquí me queda. 8.000. Menos 2 por 2.000. Partido 5. Oso 100. Pues sería 8.000 x. Y no, x 2.000 y 8.000, ¿verdad? El E sería... Este es el dictamen de la celina. ¿Vale? ¿Sabéis? 2.800. Este es el mismo, bueno. Y ya lo que queda es la vacación. No es más, sí. No te tiro al punto.